Cuando usted aborda un servicio de taxi, el precio de la carrera resulta tan importante como la calidad del servicio y la seguridad. Ismael López nos cuenta la historia de EfiTaxi, un nuevo servicio que pone énfasis en la seguridad ciudadana de los usuarios y los taxistas. Hay una nueva manera de viajar en taxi por Managua. La aplicación EfiTaxi funciona desde hace un mes y pretende revolucionar la relación entre pasajero y conductor. La aplicación es gratuita para el pasajero y el taxista la pueden descargar. Los taxistas, de igual forma, entran a la tienda de Google, pueden hacer la descarga, pero deben de presentarse a nuestros centros de activación y presentar toda la documentación. Nosotros hacemos un proceso de filtrado, por el mismo tema de la seguridad, en donde requerimos los certificados de IRTRAMA, el recuerdo de policía, licencia de conducir, el seguro obligatorio, le tomamos una foto al taxista. Mario Lacayo tuvo la idea a raíz de una experiencia personal. Tuve la oportunidad de viajar a Colombia y de utilizar una aplicación muy similar. Entonces, esa experiencia me dejó un buen sabor y me dejó la inquietud de replicarla en Nicaragua. El detonante fue una coyuntura que se dio de inseguridad en actos delictivos que estaban ocurriendo donde se habían visto involucrados algunos taxistas, como fue la muerte de Nozabala, con quien tenía yo cierta cercanía. Entonces, eso ayudó a que el proyecto se dinamizara y a que tomara forma. Descargar la aplicación es sencillo. Solo se necesita un teléfono inteligente con acceso a Internet y con sistema Android. EFI Taxi está disponible en la tienda Play Store y se descarga gratuitamente. Solo basta llenar un pequeño formulario y listo. Los taxis están a un clic de distancia. Solicitar un taxi a través de la aplicación es relativamente fácil. Vos pones tu dirección, dónde estás y hacia dónde te dirigís. Lo envías el mensaje y a mí, como taxista, a mí me llega tu información, hacia dónde vas y dónde estás. Entonces, yo te mando el precio, que a mí me aparece, pues. Yo te mando el precio, vos lo mirás y vos, si querés, negocias conmigo. Por ejemplo, yo te mando 100 Córdoba, por decirte así. Vos, si querés, me pones 80, si a mí me aparece y yo lo voy a aceptar. Y ya te vas para... Entonces, ya cuando nosotros dos, ambos, negociamos y aceptamos, nos sale el mapa, el GPS, y así, gente, no guiamos conforme al mapa. El mapa de rutas se monitorea en las oficinas de EFI Taxi. Cada ícono representa a un usuario en movimiento. He hecho alrededor de unos 15 viajes en dos semanas, un poquito más. ¿Más de un viaje al día? Sí. Lo normal, lo normal son tres viajes en el día. La semana pasada, Óscar Borges fue el EFI Taxista que ejecutó más carreras. Está funcionando muy bien. Hay bastantes usuarios, hay bastantes usuarios. Lo que vemos poco somos taxistas que andamos trabajando. En aproximadamente dos semanas que ya la aplicación se liberó en la tienda de Google, en Google Play, ya llevamos alrededor de 2.500 descargas del lado de los pasajeros y alrededor de 250 descargas en el lado de los taxistas. Tenemos casos de éxitos y están los pasajeros muy satisfechos, igualmente los efitaxistas. A los taxistas esta herramienta les ayuda, les contribuye mucho a su economía. Les evita andar ruleteando, como dicen ellos, o andar a la casa del pasajero, sino que están a la espera del llamado. Eso implica ahorro de combustible, depreciación de vehículos y de gasto de llantas. A mí me gusta el sistema, por la seguridad más que todo, tanto para el usuario como para nosotros, los que andamos trabajando en la calle, porque sabemos que en la calle estamos expuestos a todo tipo de personas. Mientras que aquí hay una seguridad porque los usuarios tienen un registro. Entonces hay un control. Por ejemplo, si alguien se monta como usuario, saben quién se montó en el taxi y también el usuario sabe quién va con él. Me voy. Esto supone un cambio en la cultura del taxi. El pasajero no comparte vehículo con nadie más. Relativamente es un poco más cara, porque sabemos que la seguridad tiene un precio. Es un servicio privado, expreso, y entonces relativamente sube unos 30 o 20 cordobas más, pues lo normal. Porque una vez que yo te dejo a traer, solamente va la persona al punto donde ella va. No es ruteado, pues solamente va la persona exclusivamente. La gestación de EFI Taxi tomó un año. Ahora estamos empezando a darle frutos porque hay que estudiar bien la parte comercial, los casos de éxito. Nosotros nos motiva mucho el tema de aportar a la sociedad, de contribuir a la sociedad, pero también al ser empresarios queremos tener que la empresa sea autosostenible. Hay retos técnicos también, desarrollar una aplicación móvil. Nos apoyó mucho ProNicaragua a la hora de conseguir la inversión, porque tenemos inversión extranjera. ProNicaragua le presentamos nosotros el proyecto. Le gustó mucho por el tema de que vamos a reforzar la imagen de Nicaragua de seguridad. Nicaragua hoy en día es uno de los países más seguros, y entonces nosotros venimos a contribuir con esa imagen. Se activa la alarma y le llega a los principales contactos. EFI Taxi calcula que diario en Managua se hacen 250.000 carreras de taxis. 100 de estas son contratadas con esta aplicación. Muy pronto vamos a estar en todo el país, y a través de la compañía de telecomunicaciones Claro, estamos apostando por la región. La ventaja que tenemos es el plan que vamos a tener con Claro. Como vamos a tener un plan con Claro, entonces ahí por ahí está la cosa, pero no nos están cobrando nada anteriormente. Y la persona que no quiera tener plan con Claro, pues va a pagar adicional que son como 8 dólares mensuales, por andar la aplicación y puedan dar sus datos que ellos deseen. Y no solo el pasajero se beneficia de una mayor seguridad. EFI Taxi también se da cuenta la persona que nos llamó, entonces si por esa persona yo soy asaltado, ya por medio de esa persona se agarra al delincuente. Entonces sí, caminaría más seguro, igual también el cliente. El otro tema es el costo de la carrera que tiene que ser negociada entre los taxistas y los usuarios. Y si usted tiene un teléfono inteligente con sistema operativo Android, ya puede descargar esta aplicación, mientras los programadores aún están trabajando para producir una versión para iPhone. Hasta la próxima.